Va súper, así que síganla viendo, síganla compartiendo, ahorita me voy al estudio para seguir haciendo música, porque hay mucha música, hay lo que sí. Y mañana vamos a ir a moda a las 10 de la mañana y a la zona, y ahí tenemos un live con un diario popular en la tarde. Joel. ¿Tú eres el culpable que no suene si me ves con alguien aquí en moda? Nada que ver. En cambio yo soy el responsable de esta canción. ¿Tú eres el culpable que no suene si me ves con alguien aquí en moda? Me siento contento de tener aquí a la... ¿Tú qué querías? Y así era, brillando en tus mentiras. Toda la vida... Me siento contento de tener aquí... Moda te mueve, moda te mueve, con la música... Quiero decirte que toda mi música... Toda la vida... Gracias.